Esto es para ti, mija Imayo Pérez Sigue el trabo El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir en ti Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Hoy día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir en ti Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y un amándonos La sexual electrocumbre La sexual electrocumbre Que tontos, qué locos, qué locos somos tú y yo Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me está pasando igual El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir en ti Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y un amándonos Oye mami Y todavía no me acostumbras Y el día que me levanto Me acabecho por tu pan Y el día que me levanto Si tu amor no es como el día Y yo cuando siento tus caricias Cierro los ojos y pienso en ti Qué tontos, qué locos, somos tú y yo Estando con otros amándonos Qué tontos, qué locos, somos tú y yo Estando con otros amándonos Qué tontos, qué locos, somos tú y yo Estando con otros amándonos De tontos, de locos, somos tú y yo Estando con otros y un amándonos